Buenas tardes, espero tengan un hermoso día. Estoy manifestando ahorita, le pedí algo a Dios, hoy es un día que estoy muy feliz, estoy haciendo lo que tengo que hacer y estoy haciendo mi parte. Toda esta semana no he hecho videos de YouTube, porque la semana de de lunes y martes tengo terapia, pero ya se cancelaron unas terapias, unas clases ya se acabaron, se voy a tener un poquito más de tiempo, pero he estado descansando, he estado básicamente sacando bastantes cosas que tengo en mi mente. Mi video de ahora es, no siempre he sido tan positiva como soy ahora. Actually, yo era una persona que yo pensaba en suicidarme cuando estaba joven. Como vengo de problemas de abandonamiento, yo nunca pensé de que yo, alguien me quisiera. Antes yo quería que alguien me aceptara y me quisiera como pareja y estaba tan equivocada, porque mi mente estaba tan cerrada en esos días de que yo pensaba de que otra persona es la que me iba a hacer feliz y yo no sabía de que la felicidad yo la iba a encontrar cuando yo me quisiera a mí misma. La confianza en mí misma, la iba a encontrar cuando yo me quisiera a mí misma y cuando yo me empezara a conocer. Porque como vengo de problemas de abandonamiento, yo siempre pensaba, a mí nadie me va a querer, a mí quién me va a querer. Ni mi madre me quiso, me hubiera abortado cuando, cuando ella supo que yo estaba embarazada. Y honestamente yo pienso que, perdóname Diosito, por pensar de esa forma. Porque Dios me dio la oportunidad a mí de vivir. Yo tuviera un hermano mayor que yo, que él nació en el 79, y él falleció. Y yo sé que su espíritu está conmigo y tal vez él es el que me ha dado las ganas para seguir adelante. Cuando tú no sabes en realidad qué es lo que ha pasado con tu familia o en la historia de tu vida. Cuando yo me moví con mi papá, yo empecé a saber un poquito más de mi mamá. Mi papá me empezó a contar sobre mi mamá y me dijo, tú me recuerdas tanto a Violeta. De mi familia yo soy la única que tengo cabello colocho. De mi familia yo soy bien diferente. Y yo pienso que a veces se ojan de pensar de que yo tal vez estar en mi propio mundo. Sí, sí lo estoy. Pero también ese propio mundo me ha ayudado a salir de mi tristeza y de mi mente negativa. Yo honestamente no me miraba como una persona bonita, no me miraba como una persona que alguien me fuera a querer. Y no me quería ni a mí misma. Y buscaba y encontraba solamente relaciones que la verdad no me llenaban. Yo me quise suicidar cuando era joven. Me juntaba con personas que también tuvieron las mismas intenciones. Y yo pienso de que como esto es lo que tú estás pensando de joven, eso es lo que tú atraes. Y no te das cuenta de que eres bendecido solamente por existir. You know, mi hermano falleció al año porque le hicieron mal de ojo y la gente piensa que eso no es verdad. Pero sí, mi hermano falleció de eso en El Salvador. Perdón, estoy muy relajada. Estaba meditando. He estado sacando estrés. Estoy manifestando. Ese video es para mover obstáculos de mi vida. Y cualquier cosa que esté en mi camino es de Lord Ganesha. Es el primer video que les enseñé. Ahora creo mucho en el espiritualismo. Creo en creerme en mí misma. Creo en aprender a quién soy yo como persona. Ya no pienso negativo. Cada vez que pienso negativo, digo, regresa de donde veniste, regresa de donde veniste. Muchos de nosotros pasamos mucho lo negativo en vez de pensar y concentrarnos en las cosas buenas. Y cada cosa mala que te ha pasado, míralo como una bendición. Porque todavía estás vivo y Dios te da la oportunidad. Hay tanta gente de que por un problema lo hace súper grande y se termina matando. Y en veces no sabemos qué tan valiosa es la vida. Nos hundimos en un vaso de agua. So, fíjate y valora. Sé presente todos los días. No estés en el pasado. Analiza por qué tal vez las cosas pasaron. Por qué tal vez la familia pasó lo que pasó. En veces nuestros padres tienen sus propios sentimientos que ellos tampoco no han procesado. Y no han entendido por qué ellos actúan de una forma. Y no es culpa de ellos, honestamente. Son cosas que nos pasan en la vida. Hasta que tú empiezas a analizar tu vida y analizar tu mente, tú empiezas a ver lo que verdaderamente está pasando en la vida. Mira qué tan valiosa es la vida. Yo me quise matar cuando tenía 18 años. Yo la verdad no quería existir. Y si yo me hubiera muerto, no hubiera tenido dos hermosas niñas. Tengo dos niñas. Una niña de 16 años que es hermosa. Y honestamente puedo decirte que Dios le está enseñando a ella lecciones diferentes. A pesar de que hay días que me levanto enojada con ella y lloro. Y tengo una niña de 11 años que honestamente esa niña me dice, a ver mamá, pum. No te duermas. Dispiértate. So, aprenden de querer y aprendete a valorar y mira lo hermoso que tú eres. A mí la única persona que está a cargo de tu vida honestamente eres tú. Si tú sigues pensando en todas las cosas negativas. Imagínate si yo concentrara mi vida en todas las cosas negativas que me han pasado. Yo honestamente desde los 18 años ya no existiera, ya me hubiera matado. Y lo digo, esto me molesta decirlo porque yo tuve una amiga de que una vez me contó una historia de que uno no se da cuenta todos los sufrimientos y la gente que deja aquí en este planeta sufriendo porque un problema muy chiquito lo hacemos súper grande. Y honestamente, no. Los problemas son entendimientos o comunicaciones que a veces no sabemos comunicarnos con la gente. Tienes que saber hablar y comunicar lo que tu mente y tu corazón está sintiendo. Tienes que aprender a comunicarte tú como persona para que seas entendido. Tus papás no saben leer tu mente. Nadie sabe leer tu mente. Yo soy una de esas personas de que honestamente yo, mi hija me dice, mamá, ¿tú de verdad tienes sentimientos? Y le digo, sí, me dice, parece que no. Yo pongo una cara muy fuerte en el mundo, pero soy una persona súper sentimental. Las palabras que la gente me dicen, he aprendido... Hasta ver cuándo. Nomás quedarme callada. Y a pesar que me duelen, entenderla y seguir adelante. So, que tengas un hermoso día y apréndete a querer. Bye.